Autoridades guatemaltecas destacaron avances en la lucha contra las drogas en lo que va del gobierno del presidente Jimmy Morales, en especial en la localización y destrucción de plantaciones de amapola ubicadas en la región fronteriza con México. De acuerdo con el reporte del Ministerio de Gobernación, del 2016 y hasta finales de 2018, se han erradicado un total de 479.535.000 matas de amapola. Las estadísticas de la Subdirección de Análisis e Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil establecieron que en ese periodo se logró también la localización, erradicación e incineración de 14.361.000 matas de marihuana. En la labor de localización y erradicación de los cultivos ilícitos participaron unos 400 agentes de la Subdirección de Análisis e Información Antinarcótica, de comisarías de la Policía Nacional y de la Fiscalía de la Anarcoactividad del Ministerio Público, con el apoyo del Ejército y de la Sección de Asuntos Antinarcóticos de la Embajada de Estados Unidos. Con información de Pablo Palomo, corresponsal en Guatemala, Notimex.